A lo largo de esta semana habíamos estado esperando las detenciones que debieron de haberse hecho el sábado. Hubieron 12 muertos ese día y hubieron 100 heridos, todos homicidios culposos y lesiones culposas. La fiscalía se tomó más tiempo y finalmente pues creo que dentro del listado de los arrestados está el presidente de la alianza y el gerente de la alianza que son los responsables directos por homicidio culposo y lesiones culposas en todo lo que pasó. Siempre el responsable es el equipo anfitrión y en ese sentido creo que las detenciones que ha hecho la Fiscalía General de la República son correctas. Habrá que avanzar más por ejemplo sobre las indemnizaciones que la alianza tiene que darle a los familiares de las personas fallecidas así como también a las personas que resultaron heridas. Me parece una exageración suspender el campeonato de fútbol. Creo que nuevamente se está lastimando o se está afectando al eslabón más débil de la cadena y en este caso mucha gente queda sin trabajo y sin diversión al clausurar el campeonato de fútbol de manera así intempestiva como lo ha hecho en la federación. Creo yo que es también importante tomar en cuenta que los demás estadios deben de tener todo este tiempo para poder asegurar las medidas de seguridad para que no pase en ningún otro estadio lo que sucedió en el Jocatlán el sábado pasado. Y a esperar también si la Fiscalía va a iniciar una investigación o nos va a informar sobre el incumplimiento de deberes que pudieron haber tenido las autoridades que también deben de participar en ese digamos entramado de seguridad que debe haberse puesto a funcionar en el estadio cuando fallaron lo que habitualmente se tiene para el ingreso de las personas a esta área. Marvin, aparte de la directiva no sería tan bien detener a la paz de la persona porque en unos videos se veía como un señor iba golpeando, como se desesperaron lo mismo pasaba en el paz y en el otro equipo entonces ese tipo no tomó esas acciones que tomó Alianza entonces las aficiones no tienen nada que ver en eso. Hay un estudio interesante que se llama Psicología de las Masas la responsabilidad de los dirigentes de la Alianza de no entender cómo es la barra de su equipo y no prever de que había que evitar que los ánimos se caldearan y se saliera de control esa misma euforia que provocan los estadios que es normal y que pasa en todo el mundo es precisamente por lo que van a tener que responder los dirigentes de la Alianza. Hay una ley especial de recursos de gracia que tiene el país establece la amnistía cuando ha habido una especie de estampida trifulca o zafarrancho por más de 20 personas no se puede imputar a ese grupo de fanáticos de la Alianza y tratar de individualizar quién es el culpable de haber iniciado la estampida o la presión para abrir las puertas quien debió haber previsto que eso no sucediera porque podía llegar a pasar conociendo cómo es la barra de los equipos es precisamente la Alianza no hay culpa en los directivos de la Alianza hay responsabilidad de no conocer a su barra y saber que al cerrar los accesos al estadio a la parte del sol precisamente la parte más popular del equipo podía enfurecerse, enojarse, comenzar a exigir que se abrieran de manera violenta las entradas esto es comprensible porque es la parte más popular la gente que hace un esfuerzo por llegar al estampo la gente que de seguro tiene un salario mínimo que la única alternativa de diversión que tienen es precisamente ir a ver a su equipo de fútbol y que de repente, habiendo hecho todo lo necesario para ir a ver un partido de su equipo le cierren la puerta teniendo en cuenta que la población salvadoreña buena parte, el 50% de los salvadoreños andan en estado de ansiedad, de frustración de endeudamiento personal y de una situación de inestabilidad personal es necesario que cuando alguien organiza un evento masivo donde va a haber un sector popular es necesario tomar las medidas para evitar que esta gente se desborde y salga del control es precisamente no prever como es la barra de la alianza conociéndolos los directivos como son sus seguidores es precisamente porque ellos son los detenidos y no debería de detenerse a la afición o a la gente que podemos identificar en los videos que tuvo que ver en la estampita hay una ley que se llama ley especial de recursos de gracia que exime y puede eximir mediante amnistía a esta clase de eventos de más de 20 personas esta es una decisión que podrá hacer la asamblea legislativa hemos visto que la fiscalía general de la república ha decidido no por ahora y que me parece lo correcto y debería de quedarse así imputar delitos a la barra a la gente que puede identificar ahí porque no son ellos directamente los responsables sino las medidas de seguridad que fallaron por parte de los directivos de la alianza y ahora que está hablando de medidas algunos periodistas deportivos manifestaban de que se pudo haber hecho y plantean crear una ley que controle que regule el espectáculo público la influencia de personas la seguridad ¿qué medidas cree un único en su opinión de decir de existir para evitar este tipo de tragedias? existe desde 1940 un reglamento de espectáculos públicos los eventos en los estadios son espectáculos públicos y es un reglamento que está obviamente fuera de realidad urge hacer cumplir el inciso final del artículo 6 de la constitución que establece que habrá una ley para regular los espectáculos públicos del país esto ayudaría porque hay que de alguna manera establecer responsabilidades protocolos y mecanismos cómo se va a hacer en grandes eventos donde se convoca una cantidad de 30 mil 40 mil personas estamos hablando de que hay fiestas populares el carnaval de San Miguel logra digamos concentrar en las calles medio millón de personas entonces se necesitan protocolos de seguridad de cómo se van a manejar eso sí entiendo yo que hay un anteproyecto en la asamblea legislativa que no sé si se va a comenzar a discutir sobre la ley de espectáculos públicos que creo que es lo adecuado para evitar estas tragedias y es que lo que sucede es que lo incomprensible ahí es que hay un protocolo de seguridad que no se aplicó en el estadio y eso vuelve otra vez a señalar a las autoridades futbolísticas como la responsable de eso Marvin desde ya se habla de la prohibición de las bebidas alcohólicas en los estadios ¿será esto una buena medida? no yo creo que el problema de la venta de bebidas alcohólicas es algo que pasa en todos los estadios yo he podido ver eso por ejemplo en el estadio nacional de Berlín en el Lushnik de Moscú en el estadio de Los Doyos en Los Ángeles donde hay venta de comida y venta de bebidas lo que hay es un protocolo de cómo debe de hacerse en estas ventas en estos estadios son estadios por ejemplo el de Moscú que ha estado amenazado por actos terroristas y no solo por eso se detiene la actividad normal en los estadios creo que es un es un cuestión de seguridad de protocolos de seguridad de fiel y estricto cumplimiento de las normas que se dicten por ejemplo ya está claro que no hay que ingresar botellas de vidrio a los estadios porque puede terminar en golpe a alguien o hiriendo a alguien está claro que no se debe de ingresar pólvora pero eso se sigue violentando entonces creo que no es lo conveniente querer prohibir ciertas conductas en el estadio cuando precisamente desde que se construye desde que el emperador cómodo construye el coliseo romano es precisamente para la euforia los estadios son para la euforia las barras son precisamente para ir a descargar esa emoción que pasa en los estadios en los estadios nadie razona con el cerebro de la neocorteza frontal reacciona con el cerebro reptil que es humano y que ahí está entonces evitar que la gente llegue a esos grados de euforia en los estadios es absurdo lo que hay que hacer es controlar esos estados de euforia en la gente y en la población que asista no vas a querer ir a un concierto y no pararte a bailar o gritar o cantar junto al digamos al artista igual en los estadios con el fútbol no vas a querer que la gente no se pare no grite un gol no lo celebre no llore no baile entonces esas son actitudes humanas que lo que debe haber es un protocolo de seguridad de cómo nos vamos a comportar en los estadios eso pasa en todo el mundo no es una cosa exclusiva de El Salvador decir que la gente aquí es violenta en los estadios es absurdo eso pasa en todos los estadios lo que sí hay y lo entiendo yo fueron reuniones y conversaciones entre todos los partidos políticos donde han participado los secretarios generales de ARENA y del FMLN eso es una realidad ahora bien que esas reuniones implicaban un acuerdo de coalición parece ser que no es así por lo que ha sucedido después de la publicación del artículo del Faro que la oposición logre un consenso para una candidatura presidencial debería de ser algo que se hubieran esforzado más los dirigentes de los partidos políticos creo yo no es la primera vez que sucede en El Salvador en 1972 y 1977 se lograron establecer dos bloques que fueron a la contienda presidencial y en aquella coalición por ejemplo tan extraña que era de izquierda o de oposición había anticomunistas y había comunistas y había socialdemócratas pues no es la primera vez que digamos se pueda plantear en el país en la realidad política una coalición de naturaleza a la que ahora ARENA y el FMLN parecen apurar como el agua y el aceite una cosa es una coalición y creo que otra cosa es una alianza entonces lo que debe de proceder en la oposición es una alianza no una coalición y esta alianza como debemos de entenderla que ARENA y el FMLN no lleven candidatos para que haya una fórmula presidencial de la llamada sociedad civil o de los partidos menos contaminados en el imaginario nacional y que su base pueda votar por esa digamos esa fórmula que aparentemente sería la única que representaría la oposición y preocuparse por armar un bloque legislativo ya de manera individual todos los partidos políticos para que llegando a la asamblea se puedan hablar de acuerdos políticos o acuerdos legislativos o un protocolo legislativo que permita ir avanzando a ellos en cuotas de poder ahora esto demanda una gran madurez política se dice fácil pero demanda una gran madurez política que parece ser que la oposición no ha logrado cuajar va a necesitar quizás más elecciones esto es perder más elecciones para poder llegar a ese grado de madurez o quizás un relevo generacional de dirigentes que si estén más dispuestos a hablar de alianzas no necesariamente coaliciones pero si de alianzas que permitan avanzar a un grupo político con más cuotas de poder de poder de poder que le damos